Gracias por continuar con Noticias Telemicro. El presidente Danilo Medina solicitó hoy a los representantes de ambas cámaras legislativas la creación de una comisión bicameral para que se discuta lo más pronto posible la ley de partidos políticos empantenada por las cúpulas de las organizaciones políticas. Así lo hizo saber el consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Se cree una comisión bicameral que sirva de espacio para que se discuta esta cuestión, se exploren opciones alternativas y se procure en el menor tiempo posible, según lo establecido en los reglamentos internos de cada cámara, una solución pactada que allana el camino para aprobar la ley sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos que por tanto tiempo ha esperado la sociedad dominicana. Danilo Medina solicitó además abrir un espacio de diálogo con los presidentes de las cámaras legislativas para buscar una salida en lo concerniente a las primarias. De su lado, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, aseguró que el presidente Medina impondrá la reelección y las primarias abiertas. Francis Zavala desde el Congreso Nacional con las reacciones. Paso contigo adelante. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia asegura que el presidente Danilo Medina está utilizando tácticas políticas para imponer su reelección presidencial con los incidentes en los debates de la ley de partidos, así como también con los lanzamientos de candidaturas. Ha abierto las puertas para la candidatura, pero finalmente yo creo que es un globo de ensayo y que al final él va. Lleven las reacciones entre los plebeístas por la ausencia de los danilistas en los debates de la Comisión Especial de la Ley de Partidos. Lo que nosotros hicimos, aunque algunos lo han criticado, es parte de la democracia. Si usted puede romper un quórum en un lugar donde a usted popularmente le van a pasar rol, usted rompe el quórum. A desmentir totalmente eso. Y todos los legisladores, independientemente de los equipos políticos que pertenezcamos, sabemos perfectamente que eso no es cierto, que por vía de consecuencia es falso. Y buscar alguna forma de que las reuniones y todo el desarrollo fuera en un ambiente de más respeto y de más cordialidad y que buscáramos todo el mismo fin. Mientras que Jorge Suberoiza asegura que Danilo Medina impondrá la ley de partidos con primarias abiertas y por ende la reelección. La ley de partidos políticos lo que estamos es un receso. Incluso estos movimientos que hay de candidaturas presidenciales, principalmente del área del PLD, me parece que son estrategias políticas. Creo que el presidente, lo reitero, que el presidente de la república se reelige. Todo esto es un repliegue, un receso táctico. Y creo que la ley de partidos políticos pasa. En una lucha sin cuartel se han convertido los debates de la ley de partidos, asegura el presidente de la Cámara de Diputados. Que no haya necesidad de vernos como enemigos. Yo no tengo por qué pararme aquí y un grupo de ahí, verme a mí como que no soy su adversario criminal. Mientras que el senador leonelista llama al diálogo a los dos líderes del PLD. Un gran acuerdo, porque de lo contrario, este país no le perdonará a ellos dos que mañana caigamos en manos inexperta a dirigir los destinos de este país. Jorge Subero Isa asegura que para Leonel Fernández no existe cabida dentro del Partido de la Liberación Dominicana y le impondrán las primarias abiertas aún con su rechazo. Es toda la información. Vuelvo con ustedes a los estudios. Las cosas en el Congreso Nacional, gracias Francis Zavala. Mientras se enfrentan los diputados del Partido Oficialista y del Reformista Social Cristiano por el supuesto mal manejo de los recursos de la Cámara Baja. Durante el inicio de la sesión de este miércoles, los diputados casi llegan hasta los puños en reclamo de los recursos para celebrar el Día de las Madres y su mayoría se marcharon de la sala de la Asamblea Nacional. La inseguridad es que el dinero se ha tomado para hacer obras de construcción y no estaban presupuestadas para hacer lo que diario se hace, que son las ayudas eventuales, pagos monográficos, ayudas de los diputados sociales. Yo me acabe el diputado a dirigir esta institución. Yo no vine a repartir un presupuesto. Los legisladores aseguran que el presidente de la Cámara Baja ha utilizado los recursos del presupuesto para construir obras innecesarias. Vayan a ver ustedes. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que en el caso Odebrecht no habrá vacas sagradas. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso que no sea con la verdad. Entonces, toda indicación de ese tipo, pasen la página y miren los actos, miren las realidades. Denle tiempo al tiempo y ustedes verán que los hechos hablan por sí solos y están hablando. No tenemos ningún, y lo hemos demostrado, que no tenemos ni partido, ni tenemos que ver con rango, ni funcionarios, ni nada por el estilo. El jefe del Ministerio Público habló en el lanzamiento de la campaña en contra de la violencia de género del Ministerio de Defensa. El ministro Rubén Darío Paulino Sem dijo que se instalarán centros de terapias con personal capacitado como psicólogos y psiquiatras, entre otros profesionales de la conducta. La campaña en cuestión está dirigida a toda la población, en especial a los militares. Ejecutivos de la agencia de viaje a The Vision Tours denunció este miércoles que someterán ante la Fiscalía la línea aérea Latin American Winds Law por estafar a varios pasajeros que se disponían a viajar desde República Dominicana hacia Haití y Chile. Nosotros utilizaremos y tomaremos todas las acciones legales en contra de Latin American Winds Law y su ejecutivo principal, el señor Andrés Tulcinelli. Son más de 300 personas los afectados, la mayoría haitiano y dominicano, y entendemos y hacemos un llamado a las autoridades que tienen que ver con la problemática. Explican que los vuelos fueron cancelados desde el mes de febrero y desde entonces los pasajeros afectados por la suspensión están a la espera de recibir los reembolsos correspondientes. El movimiento Veteranos con Darío denunció este miércoles que dentro de las principales trabas que presenta el sector de bancas de lotería está la ilegalidad de las bancas y la modalidad de Verifond. Dicen que en el sector hay una competencia desleal, sobre todo con bancas que dan servicios al público y no pagan impuestos. Cada banca paga alrededor casi de 60 mil pesos anual. Las ilegales no pagan y más los otros gastos que uno incurre, como son los inversores, batería, pago de luz, internet. Sostienen que en el país solo hay 34 mil bancas de loterías legales y en la actualidad existen unas 60 mil operando. Veamos un resumen con las principales informaciones económicas a cargo del Bania Flores. El Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo reveló que entre enero del año 2008 a marzo del 2018 al territorio dominicano llegaron por vía aérea más de 50 millones de turistas de distintas nacionalidades y de ellos 25 mil 306 fueron chinos. Ambas entidades analizaron medidas para atraer que los ciudadanos del llamado gigante asiático escojan a la República Dominicana como destino de larga distancia y de vacaciones. En otra información, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el cierre de la estadounidense Kellogg en el país y anunció que pedirá código rojo a la Interpol para sus dueños y accionistas por marcharse de una forma ilegal. El Consejo Nacional de Competitividad y Banca Solidaria firmaron un acuerdo en el que se comprometen a enfrentar los principales problemas de la artesanía dominicana. Este convenio está relacionado a la capacidad de producción, diseño, calidad de los productos, redes de comercialización, capacitación a los artesanos y acceso a financiamiento. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, ofrece a estudiantes con ciudadanía o residencia estadounidense cursar la carrera de medicina con financiamiento del Programa de Préstamos Federales del Departamento de Educación de los Estados Unidos. También bajo esta modalidad se pueden cursar otras carreras de la oferta de grado y postgrado de esa academia. Y finalmente, la Asociación de Comités de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias de Servicios rechazó el informe del Banco Central sobre la variación de los niveles de inflación de abril del año 2017 a abril del presente año, situándola en 1.5, ya que los precios de los productos de la canasta básica experimentaron aumentos muy por encima de lo estipulado por la entidad financiera. En un resumen de las informaciones económicas para Noticias Telemicro, Elvania Flores. Más adelante les contamos detalles sobre el pedido que hacen los comerciantes del país. ¡Gracias! ¡Gracias!